Hola a todos nuestros amigos de Canal Nicaragua, hoy les compartimos otro video de cómo está lloviendo en Managua desde lo que es el Walmart carretera sur hasta las piedrecitas, el paso a desnivel nuevo que es el empalme o era el empalme anterior de las piedrecitas y un corto recorrido por lo que es la carretera Nueva León y la lluvia en Bataola, las temperaturas en Managua están entre 24 y 26 grados Celsius lo que es también en el crucero están a 22 en lugares como Ginoteca, Matagalpa, Esteli las temperaturas se cotizan hasta en 19 a 22 grados centígrados o Celsius, perdón bueno, les comento que esta es la cuesta de las piedrecitas o la cuesta de Nacal sobre la laguna de Azososca ya todas las personas van buscando para sus casas temprano, son las 4 y 40 de la tarde esto es las inmediaciones de la embajada americana en Managua, de la nueva embajada las lluvias van para occidente y parte de lo que se le conoce como Carazo la zona de La Boquita, Casares, pueden ver las nubes hacia donde están avanzando y este es el paso a desnivel nuevo de las piedrecitas para las personas que no lo conocen vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la carretera Nueva León cómo va avanzando la lluvia hacia la zona de Ciudad Sandino, los nuevos proyectos residenciales y sobre todo también sobre lo que es Mateare, verdad este es un gran polo urbanístico, hay alrededor de 12 proyectos residenciales grandes ya en Nicaragua superan los 54 proyectos esto como les comentaba es la carretera Nueva León la laguna de Azososca, lo que es la Cuesta del Plomo se mira de que pronto va a caer lo que es el aguacero en Managua somos Canal Nicaragua, les invito a suscribirse a activar las campanitas, las notificaciones y sobre todo a dejarnos sus comentarios, preguntas, dudas y opiniones también les quiero agradecer que ya somos 30 mil suscriptores y sobre todo para que nos identifiquen que Canal Nicaragua es el logo del volcancito y no nos confundan con otros canales que nos copian el contenido bueno pueden ver de que el aguacero está parejo por todo Managua hoy miércoles 5 de mayo del año 2021 ya saben les invito a compartir el video con amigos y familiares en el extranjero y otros departamentos hasta otro próximo video